... ...y si vemos que molesta y tal, pues con vuestro, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el Ayuntamiento de Santiago de Calatrava... ...bienvenidos a Santiago de Calatrava... ...municipio, localidad de Jaén con 657 habitantes... ...y cuyo gentilicio es santiagueño o santiagueña, ¿vale? Aquí tenemos la plaza, bueno, el Ayuntamiento, que es ese de ahí... ...la plaza del Ayuntamiento... ...y bueno, un pueblo chiquitito, con alguna cosita, vamos a echarle un ojón, ¿vale? Hemos hecho el vídeo en la entrada, que tiene un cartel muy bonito... ...con una zona de césped que pone un cartel, a mí me gustan mucho esos carteles... ...que pone Santiago de Calatrava... ...digamos una portada de entrada al pueblo, muy bonita, ¿eh? Me gustan a mí cuando, me gusta a mí cuando entra a una localidad... ...y hay esos carteles, que están bonitos... ...se escucha bastante el aire, venga, me pongo el micro, va... ...sí, hoy corre aire, hoy sabía que me lo tenía que poner... ...venga, me pongo el micro, un segundo... ...a ver... ...que me lo saco, el micro... ...vamos... ...vale, se escuchará ahora... ...hola, ¿sí? Vale... ...conectado... ...bueno, ahora ya el aire... ...se escuchará menos, ¿verdad? Me lo pongo aquí al laillo... ...ahí está, bueno... ...por aquí tenemos el ayuntamiento, vamos a hacer aquí un vidillo del ayuntamiento... ...todo ok, muy bien... ...gáceas, gáceas, gáceas... ...no, simplemente eso, que me gustan los carteles que hay en la entrada de los pueblos... ...y en este caso el de Santiago de Calatrava es bonito... ...a mí me gusta, luego lo veréis en el vídeo de YouTube... ...en el vídeo corto... ...vamos aquí un vídeo corto de la plaza y el ayuntamiento... ...todo ok, José Luis... ...esa plaza es la de los clips de los cachorros, no... ...eso es en Guarromán... ...que por cierto, hojaldres muy ricos... ...pero bueno, es grande... ...me gustan a mí las plazas grandes, los espacios grandes, ¿no?... ...en Higuera de Calatrava hay otra plaza muy grande... ...donde está el ayuntamiento... ...para mi gusto, que no se me ofenda a los santiagueños... ...el ayuntamiento de Higuera de Calatrava es más bonito... ...es una plaza con unos arcos... ...bueno, ya lo veréis, ya lo veréis... ...ahora vamos a ir para allá... ...venga... ...vamos a hacer el vídeo, ¿vale?... ...el ayuntamiento... ...y la plaza del ayuntamiento... ...bastante amplia... ...y muy bonita, ¿eh?... ...listo... ...venga... ...vamos visitando puntos de interés... ...buena Martinelli, bienvenidos, ¿qué tal?... ...¿cómo va ese fin de curso?... ...estresado o perdido, ¿no?... ...como todo el mundo... ...venga, vamos a ver la iglesia... ...la iglesia que... ...que está por aquí cerca... ...la iglesia estaba ahí... ...ah, sabéis este pueblo cuál es, ¿no?... ...sabéis este pueblo cuál es... ...os acordáis del clip de las siete y pico?... ...pues estamos ahí... ...ahí vamos a ir... ...al lado de la iglesia... ...estaba ese súper... ...¿qué tal Martinelli, cómo va todo?... ...ahí vamos a ir, que está la iglesia al lado... ...a la manera, aquí la iglesia es muy bonita, ¿eh?... ...los dos pueblos tienen iglesias bonitas... ...y son pueblos bonitos, pequeñitos... ...no hay mucha cosa... ...pero lo poquito que hay es bonito, ¿eh?... ...estará abierto... ...bueno, ahí tenemos la iglesia... ...y al lado el súper... ...bueno, no, la iglesia es esta... ...eso es un... ...ahora os digo lo que es eso... ...el hogar del jubilado... ...pero antiguamente era... ...creo que la antigua cámara agraria... ...o algo de agricultura... ...buena, iglesia de Santiago de Calatrava... ...que en Google no pone nombre de ninguna virgen... ...ni de ningún santo... ...simplemente pone... ...iglesia de Santiago de Calatrava... ...no sé si esta iglesia... ...porque ya os digo, en Google solamente pone... ...iglesia de Santiago de Calatrava... ...pero no pone nombre... ...a ver si pone aquí algo, parroquia... ...no, esto es como un cartel de anuncios... ...un tablón de anuncios... ...que es una hora y media... ...para las siete y pico... ...no, hombre, no... ...a ver, yo lo hice con cariño, ¿no?... ...luego, de hecho, la mujer... ...entró y me comentó... ...dice, no, es que había salido un momento... ...digo, bueno... ...bueno, la iglesia de Santiago de Calatrava... ...con su placita, muy bonita... ...la parte lateral... ...y bueno... ...vamos a hacer el vídeo desde aquí... ...aquí tenéis la iglesia... ...campanario de la iglesia... ...ahí lo tenéis... ...no, ahora explico, lo tengo ahí apuntado... ...hoy lo mismo la puedes conocer... ...no creo que esté abierto tan pronto... ...luego a las seis... ...y pico... ...bueno, no sé, no sé... ...venga, vamos a hacer aquí el vídeo... ...aquí quizás incluso aquí detrás... ...que hay sombra... ...pasa que aquí me tapa el árbol... ...bueno, vale, lo hacemos desde aquí... ...la iglesia de Santiago de Calatrava... ...listo... ...venga, vamos a ese edificio que hemos visto ahí abajo... ...que es actualmente... ...el hogar del jubilado... ...vale... ...pero que antiguamente fue... ...la antigua Cámara Agraria... ...esa es la información que tengo... ...hasta ahí puedo leer... ...me imagino que ese edificio tendrá su historia... ...ya digo, actualmente el hogar del jubilado... ...pero... ...en otra época... ...fue la Cámara Agraria del Pueblo... ...eh... ...santiego, nuestra señora de la estrella... ...vale, nuestra señora de la estrella... ...seguro... ...entrás hago otra vez el vídeo... ...y ya digo el nombre... ...es que en Google no salía... ...no sé por qué... ...en Google no salía... ...mira, plazo de la Constitución... ...que es esta... ...ahora hacemos otro vídeo de la plaza... ...o podemos hacer uno... ...sí, vamos a hacer uno que... ...pilla las dos cosas... ...ay, perdón... ...la alergia, te lo paso... ...no, no, da igual... ...si yo me fui de ti, hombre... ...yo solamente te digo que... ...estás seguro, ¿no? ...pues ya está... ...confiamos en... ...niños no hombres... ...je, je, je... ...venga, vamos a hacer aquí el vídeo... ...vamos a ver... ...sí, esa sí la sé... ...la higuera es la Inmaculada Concepción... ...esa sí la tengo apuntada... ...pero esta no ponía nombre... ...no sé... ...así es que... ...venga, va... ...borro el otro vídeo... ...ya no va a servir para nada... ...ah, ahí está... ...venga... ...la plaza de la Constitución... ...y al fondo... ...la iglesia... ...de Nuestra Señora de la Estrella... ...en Santiago de Calatrava... ...listo... ...y aquí tenemos este edificio... ...que es lo que os he dicho... ...la antigua Cámara Agraria... ...actualmente... ...hogar del pensionista... ...tipo edificio ayuntamiento... ...tipo ayuntamiento... ...he hecho bien en ponerme el micro... ...corre mucho aire... ...se escucha el aire... ...pues corre bastante... ...ahí tenéis... ...venga... ...vamos con el vídeo... ...el hogar del pensionista... ...antigua Cámara Agraria... ...listo... ...venga, vamos a ver un par de parquecillos que hay por aquí... ...y poco más, ¿eh?... ...habríamos acabado... ...por eso vamos a ir a los pueblos... ...porque son muy chiquititos... ...pero con su encanto, por supuesto... ...venga, vamos al parque de la Pililla... ...vamos al parque de la Pililla... ...ah, bueno, espera... ...espera, espera... ...no me puedo ir de aquí... ...hombre... ...ya se me olvidaba... ...je, je, je... ...por favor, tenemos que ir al mítico supermercado de las siete y pico... ...tenemos que volver a recordar esos momentos... ...venga, amázate bien, profeci... ...hasta luego... ...ahí está... ...hoy no hay cártel... ...hoy no hay cártel... ...aquí lo tenéis, ¿eh?... ...bueno, hombre... ...hoy no hay cártel, ¿eh?... ...bien, bien... ...este era, ¿eh?... ...este era el del famoso clip de Ábra a las siete y pico... ...je, je, je... ...bueno... ...no se escucha el aire... ...vale, perfecto... ...venga... ...eh, eh, eh... ...vamos al parque de la Pililla... ...a ver, creo que es para allá... ...pero bueno, por si acaso confirmo con Google Maps... ...250 metros... ...da menos... ...efectivamente... ...para allá... ...oye, pues corre a irazo, ¿eh?... ...corre a irazo... ...si no se escucha el aire, pues oye... ...bien, bravo por el micro... ...ah, es todo recto para allá, básicamente... ...todo para allá... ...aquí tenemos Café Bar Alberto... ...algo se debe escuchar el aire... ...porque corre bastante a irazo, ¿eh?... ...mira, aquí tenemos este... ...a ver, este monumento, ¿qué es?... ...esta mini rotonda... ...es como un homenaje a la Virgen, ¿no?... ...de la cabeza o algo... ...a ver, aquí lo pone... ...no se escucha nada... ...vale, pues entonces bien... ...pues corre bastante aire, ¿eh?... ...mirad, mirad los árboles... ...las copas de los árboles... ...bueno... ...este monumento... ...lo erigió el excelentísimo Ayuntamiento de Santiago de Calatrava... ...en agradecimiento a quienes... ...refundaron la Cofradía de la Virgen de la Cabeza... ...en Santiago de Calatrava... ...el 5 de agosto de 2023... ...cofradía refundada... ...bueno, pues monumento a la Virgen de la Cabeza... ...venga, vamos a hacer vídeo... ...monumento a la Virgen de la Cabeza... ...listo, venga, seguimos... ...y ganjuntamos la idea de la Cabeza... ... Partnería de la Cabeza... Glorieta pertenece a Martos, no, Santiago de Calatrava tiene ayuntamiento propio, es municipio independiente, igual que Higuera de Calatrava, según tengo yo entendido, son dos municipios independientes, tienen sus ayuntamientos individuales, hola Sarita, ¿qué tal? Bienvenida, no pertenece a Martos, creo que no, yo diría que no, muchas casas en venta aquí, ¿no?, en este pueblo, son poquitos habitantes, ya os digo, unos 600 y pico, pues todo bien Sarita, aquí empezando la semana, con fuerza, alegría, punto de carga eléctrica, anda, mira, qué bien, punto de carga eléctrica, centro turístico gastronómico Juan Velasco, venga, esto se lleva vídeo también, la broma de la Glorieta, ah, vale, no te había pillado, venga, va, centro turístico gastronómico Juan Velasco, venga, el centro turístico gastronómico Juan Velasco, listo, vale, y el parque, lo tenemos ahí, parque de la pililla, habrá una pililla o algo, pues no sé, a lo mejor está en proceso D, a lo mejor está en proceso D, ¿no? Aquí beben mucha Coca-Cola, madre mía Vale, pues será esto, ¿no? Ya hemos llegado Mira, un parque infantil, con sus toboganes, Dios mío, me tiro por el tobogán Me tiro por el tobogán, ¿eh? Estoy muy loco, ¿eh? Soy un niño chico Está aceptable, hay hojas, bueno, no, vamos a ser civilizados Mira, un trastado Yonderes Con buen remolque Bueno, pues aquí tenemos el parque de la pililla Tírate Si me he quedado atascado Estoy muy gordo, tengo el culo gordo Va a pasar como Homer cuando va al parque acuático Que tiene que venir una grúa a sacarlo del tobogán Ahí estaba jugando al farming Bueno, el parque de la pililla Bastante grande, me lo esperaba más pequeño, no recordaba que fuera tan grande Parque de la pililla, venga, vamos a echar un ojillo a todo Lo exploramos todo bien y luego ya hacemos el vídeo Aquí una zona, mira, profeci, yo también puedo amasarme Aquí, zona de amasamiento Venga, nos amasamos Vamos a amasarnos Bueno, ojo, la máquina del pecho Claro, eso va con tu peso Yo como peso un millón de kilos Joder, ahí trabajas pecho, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Hay que ponerse en forma Bueno, aquí misma, mira, aquí zona de merenderos Me encantan, calle Merenderos, los parques Zona de petanca Y bueno, el inicio del parque Me imagino que por aquí saldrán rutas de senderismo Por ahí veo una, un carril Por ahí arriba quizá otra, ¿no? Zona Merenderos Y... Y petanca, ¿no? Esto es petanca, ¿no? La buena petanca Algún día jugará a la petanca Quién sabe Tengo un set de bolas de petanca en mi casa, ¿eh? Tengo un set de petanca en mi casa, ¿eh? No es broma, ¿eh? No es broma Ah, bueno, sí, eso no me dura día segundo Ni día segundo me dura Niño, no, hombres A ver, aquí hay un cartel Santiago... Oh, mira, qué chulo A ver, Santiago de Calatrava Bueno, y aquí ya acaba el pueblo Si seguimos más para allá no salimos del pueblo Vamos a hacer un vídeo doble Aquí y luego en la parte norte del parque Para que saque el cartel Hay que hacer burpees Esas máquinas no valen Soy un milorista, tío Yo no soy un fucking máquina Bueno, mañana me levanto a las 5 de la mañana Y hago 100 burpees ¿Para cuándo el Lamborghini? Pero el STO A mí no me da cualquier Lamborghini, ¿eh? Yo quiero que se abra la puerta para arriba Si no eres un fucking milorista Perdedor de la vida En un viaje me piqué con una petanca Y un poco más me echan los abuelos de allí por acoplado Habría que ver al niño, no, hombre Jugando a la petanca Bueno, venga, vamos a saque el vidillo Ahora os leo, ¿vale? El parque de la pililla Damos a pause Subimos zona norte Mira Hablando de jubilados Allí tenéis a unos sentadicos Venga, seguimos grabando Listo Vale, nos quedaría un parque por ver Que creo que está cerca Y no sé si es esto mismo Que es el parque de la torre Parque de la torre 10.000 euros Quedado a 10.000 euros Venga Vamos a ver Aquí hay sombra Parque de la torre Ah, no 190 metros ¿En qué dirección hay que ir? ¿Para allá? Vamos a ver Vamos a ver Google Aclárate No Para allá Dirección noreste Vamos al lío Que nos encontramos Parque de la torre Vale, esto me dice que gire a la derecha Por ahí Tiene mucha cuesta ¿No? Pensaba que iba a ser hoy Un directo relajado Bueno, he comido gazpacho Hoy he comido A tope vitaminas Venga, no hay miedo Subimos la cuesta Despacito Mañana se viene duro Mira, gran frase Las papeleras del campo Son tu mochila Y tus bolsillos Bien Le voy a hacer vídeo Hombre Le voy a subir Me ha gustado a mí esto En Santiago de Calatrava Tienen muy claro Cuáles son las papeleras del campo Buena frase Sí señor Totalmente la comparto Saludos desde Santiago de Calatrava Venga, lo subo Por cierto Se ha hecho medio Ahora que hablo de subir vídeos El vídeo del nacimiento del río Segura Se ha hecho medio medio Viral Tiene casi 30k reproducciones en TikTok Incluso se ha abierto polémica en los comentarios De si el río Segura es de Jaén o de Murcia Evidentemente nace en Jaén Lo que pasa que puede que también pase por Murcia Y por más sitios Se ha hecho medio viral Y el del mirador del arco de Santiago de la Espada También tiene bastante visita Creo que 20k o 20 y tantas milk Muchask de esas Muchask No, viejo chiflado Ahora subo el vídeo y ya Lo voy a subir aquí en una sombrita Siempre en la sombra es mejor Se ve mejor la pantalla Lo subo ya para que lo veáis Venga, lo subo a YouTube y a TikTok A los dos sitios Y ya cada uno que lo vea donde más guste Santiago de Calatra Un segundo que estoy editando el vídeo rápido Ya vamos Me pongo así y veis el parque mejor ¿Cómo? ¿En serio? Carlos John bajo 30 Lleva suscrito 6 meses Es el Loren bueno Vale, hago un copia y pega del título Copiar Copiar Vale Ubicación Santiago de Calatrava Subir Ahí lo lleváis en YouTube En 5 minutillos lo tendréis listo Venga, lo subo para TikTok ¡Hombre, Carlos! Muy buenas Bienvenido Muchísimas gracias por ese prime 6 mesazos Grande Paisano De Jamilena ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la semana? Ya de calor Ah, vale Te gusta también la frase, ¿no? De todas formas la tenés ahí en YouTube Venga, lo subo al TikTok Al TikTok También hay que subirlo, ¿no? Ya que lo tenemos Lo usamos Vale, esto es más rápido Hago Copia del título Pegar Ubicación Me encanta TikTok Porque te coge la ubicación automática, tío Como llevo la ubicación activa Hala Publicar Ahí lo tenéis también en TikTok Vale, quito cosas por aquí Quito cosas por aquí Quito cosas por aquí Vale Pues hoy por aquí corre aire fresquete No se está muy mal No Hace una A ver, hace calor Pero no hace un mal día Porque corre una brisa Que se agradece Tenemos unos 27 grados 26, 27 grados Al menos aquí En Santiago de Calatrava Lo que me marcaba el coche Y bueno, bastante bien, ¿eh? Bastante bien Mañana vamos al banché de Máginas A ver si nos aprieta Ahora iremos a Higuera De Calatrava Venga, ponemos el parque de la torre Vamos para allá Venga Vamos con las cuestas buenas Ahora Ahora para que no sea por aquí, ¿sabes? Bueno, despacito No se lleva mal la cosa Buena subida Parque de la torre Vamos a ver qué tipo de parque es esto Lo mismo, no sé De la torre Quizá alguna antigua torre medieval o algo A ver aquí Esto no es pero Aquí hay como un mirador Un mini mirador Y aquí en su tiempo Debió haber Algún cartel Bueno, un mini mirador del pueblo Hola Toni, muy buenas Pues mañana vamos a subir, Toni Mañana vamos a subir ese millón de escaleras Así es que mañana Comeré ligerito Comeré hidratos Mañana Bueno No comeré muy pesado Y conquistaremos el castillo de Albancher Una torre de luz No creo, ¿no? ¿Será eso? Que hay una ruina allí A ver, Google No, no, no Son ayuntamientos independientes Tanto Santiago de Calatrava Como Higuera de Calatrava, Carlos No pertenecen a Martos Son municipios independientes de la provincia Cada uno tiene su ayuntamiento Y cada uno tiene su Equipo de gobierno Independiente Vamos a ver estas ruinas No sé si esto es un cortijo abandonado O las ruinas de una antigua muralla O castillo Sinceramente no lo sé Con tripita no se entra por la puerta Entonces yo no entro Hombre, epic Muy buenas Bienvenidos ¿Qué dices, tío? ¿Cómo va? Mira, una liebre Esto será zona de caza, supongo ¿No? Una liebre Yo por ahí Una liebre Esto no sé si son las ruinas de una antigua Tiene pinta, ¿eh? O no lo sé No lo sé, sinceramente Estaba estrechito aquello Ya subimos una vez De hecho hay un clip Con las vistas de Albanchez Impresionante Uno de los puntos más altos donde hemos estado Y mañana volveremos allí Mañana volveremos Bueno, venga Vamos a hacerle caso a Google No nos queramos perder Pues muy bien Aquí visitando los pueblecillos Haciendo nuestros vídeos cortos Entretenidos Como siempre En la mejor compañía Y ya está ¿Y tú qué? ¿Ya has acabado? ¿Los exámenes y todo eso? ¿Ya de parranda, eh? ¿O qué? ¿Todavía no? ¿Te queda algo todavía? Vamos a ver un momento Que consulto Google Vale, vamos a tirar por aquí No sé No sé si es por aquí Yo creo que sí No lo sé No sé A lo mejor No es ningún parque Ni nada Me dice que es para allá Espérate Para allá no puede ser Es porque hemos venido allí No No No, porque aquí ya te metes No Es por aquí Es por aquí Creo Ya de vacaciones, ¿no? Muy benépica Disfrutar ¿Ya qué? Hasta septiembre ya no ¿Y qué? Te vas para el monte Como todos los veranos Allí con los serranos Y las serranas Si hubiera alguien Se preguntaba Ya Hasta las seis y media Que no ha caído abajo Uno y medio La gente no sale Uno y medio Sagrado, eh? Hombre, por favor Sí, es por aquí Pero el parque exactamente No sé dónde queda ubicado Bueno, vamos subiendo Creo que Creo que está allá A ver Allí arriba Vamos a ver Bastante aire, eh? El parque de la torre Es esto Hemos llegado Es esto, drop Señor drop Déjalo, déjalo Hemos llegado ya, eh? Es esto Bueno, más que parque Es como un área recreativa, ¿no? Aquí habrá buenas vistas del pueblo Vamos a subir todos Arriba que podamos Sí, es esto, es esto Es esto He encontrado Déjalo, Fernando No hace falta Gracias de todas formas Por ofrecerte Ahí está Un moderador ayudando ¿Cómo debe ser? Los demás Baneados Hombre, la comitiva municipal Todos los pueblos Tienen su comitiva municipal Bueno, parque de la torre No sé muy bien El origen del nombre Si es que por la torre No sé si esas cosas Que hemos visto en ruinas Era una antigua torre medieval O antigua fortaleza Castillo O no lo sé Parque de la torre Santiago de Calatrava Un parque un poco más Bueno, más que parque Zona de esparcimiento Área recreativa Tienen sus bancos Sus papeleras Bueno, bien Un poco más campestre El otro era como más Tipo parque urbano Y esto es como más salvaje Mira Otra pista de petanca Oye, al final vamos a tener que jugar a la petanca Me están incitando Me están incitando Esplanada de derrapes para el coche ¿Tú crees que aquí puede un coche derrapar? Un poco de espacio, ¿no? Bueno, llegamos al final del parque Lo vemos entero Y ahora ya sacamos el vídeo Mira, acaba en esquina Mira, alguien se ha bebido Un Red Bull Habrá sido un lock Mira, un arao ¿Esto es un arado? Es un arado esto, ¿no? Es un arado, ¿no? Sí Buen arado Sí, señor Bueno, y aquí acaba el parque Y ya hemos terminado Vámonos para Higuera Está cerquita, ¿eh? Son pocos minutos Venga, hacemos aquí el vídeo Que pillo sombra Y seguimos Prohibido dejar a peros Venga, va El parque de la torre Y con esto hemos terminado Higuera de Calatrava Volvemos Vámonos Aquí hay un poco de perspectiva Del pueblo Bueno, algo se puede apreciar Zona alta de Santiago De Calatrava Vámonos, venga Vámonos para Higuera de Calatrava Son las... ¿Qué hora es? Seis y media Bueno, vamos bien, vamos bien Es que ahora los directos Los estoy empezando Medio hora más tarde Por el tema del calor Aunque, bueno Estos días, en concreto No está haciendo demasiada calor Se va sobrellevando bien El año pasado por estas fechas Ya estábamos achicharrados A ver si yo soy capaz de llegar Sin GPS Venga, voy a bajar por aquí Y así vemos otras calles del pueblo Que no sea siempre volver por el mismo sitio Lo bueno de haber subido Que ahora se baja Sí, bueno, a ver Una cosa es que el ayuntamiento O el pueblo en general Intente ser limpio Pero luego siempre hay algún marrano O marrana Que no hacen caso Y que son incívicos Y no usan las papeleras Además había bastantes papeleras En ese parque O sea que no hay excusa para Lo que pasa es que coge Te la tira al suelo Le suda el sobaco Y ya está Hay gente para todo Ya sabéis cómo va esto Como el mundo Venga, pues volvemos Y vamos para Iguera de Calatrava Vale, aquí hemos salido otra vez a la iglesia Vale, ya estamos aquí Pues venga Vámonos que nos vamos Vámonos 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 Bueno gente, os tapo Nos despedimos de Santiago de Calatrava Y vámonos para Higuera En el siguiente vídeo Adiós Santiago de Calatrava Adiós Santiago de Calatrava